El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, informó de la detención de un hombre, quien era buscado por varios delitos, entre ellos secuestro y homicidio. Eduardo Almaguer dijo que el sujeto fue detenido por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado y tenía por lo menos cinco órdenes de aprehensión. El titular de la Fiscalía General informó que el detenido responde al nombre de Raúl Martínez Hernández, de 60 años de edad, mejor conocido como El Cubano, quien tenía su centro de operaciones en los municipios de El Salto, Juan Acatlán e Islahuacán de los Membrillos. Al respecto, explica el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer. Esta investigación se da a partir de un secuestro, que se logró la libertad de esa persona y por eso mi reconocimiento también a mujeres y hombres valientes que logran estas importantes detenciones y la acción muy firme de la Fiscalía al consignarlo, pero además al enviarlo al reclusorio metropolitano de manera directa, en acuerdo con el juez de Chapala, para no trasladarlo a ese centro de reclusión, sino traerlo aquí al reclusorio metropolitano. Junto al cubano fueron capturados su hijo Erick Martínez Hernández, de 18 años de edad, Ricardo Amor Avilla, de 25 años de edad, a quienes se les aseguraron una pistola calibre de 9 milímetros y más de 70 dosis de cocaína y marihuana. Los detenidos, como lo asegurado, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones. Señal informativa, Henry Saldaña.